La Universidad Madero dio la bienvenida a sus alumnos de nuevo ingreso y reingreso con una convivencia entre sus estudiantes de preparatoria y universidad, pues uno de sus principales objetivos de esta institución es fomentar su sana interacción. Y le hemos nombrado Bienvenida a la Mexicana, donde desde luego le damos la bienvenida a los de nuevo ingreso y a los de reingreso, precisamente para tener un momento en donde podamos convivir, disfrutar, aprovechando además lo que es el festejo de las fiestas patrias. Este día se realizó una convivencia con temática a la mexicana, aprovechando que se acercan las fiestas patrióticas muy al estilo Kermés, en el que participaron alrededor de 150 estudiantes de nivel medio superior, superior y también docentes, quienes se divirtieron participando en las diferentes actividades que hubo en esta celebración, dentro de las que se observaron el famoso toro mecánico, el juego de las canicas, la lotería, la botella con los zaros, la ruleta con castigo y premios, el tradicional concurso de disfraces que organiza todos los años la institución, un recorrido en caballos, el stand decorado para las fotos del recuerdo, así como el rescate del juego de la resortera. Esta de bienvenida a la mexicana, procuramos hacer juegos típicos de feria, vimos hace ratito por ejemplo las rayuelas, el tiro al blanco, ahora un juego que está un poquito como que queriéndose rescatar de lo antiguo, por así llamarlo, el tiro con resortera o con charpe, y otros juegos de ensartar el ar o por ejemplo la lotería que no puede faltar, y pues también la combinación con el montarse con los caballos, que aquí tenemos algunos jinetes, y desde luego todo enfocado a la parte del patriotismo, el toro mecánico por supuesto que no puede faltar. Algo que no pudo faltar en esta celebración mexicana es la comida, como son el delicioso pozole acompañado de ensalada de betabel, zanahoria y jícama, platillos que fueron servidos en platos de plástico que los alumnos llevaron de su casa, debido a que la Universidad Madero siempre está preocupada por fomentar la conciencia ecológica en sus estudiantes. Vamos a ofrecer lo típico, el pozole, y estamos acompañando con ensaladas de zanahoria, betabel y jícama. Pues una parte es la conciencia ecológica que nosotros de por sí tenemos fomentando aquí en la escuela, y por otro lado pues también haciendo caso a las instrucciones de la normatividad, del uso de desechables, precisamente por eso. Y desde luego pues habrá quienes hayan olvidado traer sus platos, cucharas, vasos, pues tenemos por ahí una reserva, pero lo que procuramos es precisamente eso, que tengamos el menos uso de desechables. José Gabriel López Medina, alumno del octavo semestre de Derecho, dijo que se le estaba pasando muy bien en su último evento en la UMAT, pues ya está próximo a culminar su carrera, pero explicó que estas actividades de convivencia la institución las realizaba todos los años, así como el Día del Estudiante, mismos en los que trataba de participar para que la escuela lleve a cabo un buen evento. De igual manera comentó que dentro de la universidad ha vivido una muy buena experiencia. Muy bien como cada año, como cada año. Yo creo que ya es mi último evento, ya voy de salida, pero siempre todos los años se hacen este tipo de eventos, es el Día del Estudiante y siempre trato de participar para aportar y pues para que la escuela tenga a cabo un buen evento, como todos los jóvenes que están aquí. Mi experiencia ha sido muy bonita, muy tranquila. Para Llegó la Hora, Damaris Ramírez.